En la penumbra no solo oímos, en la adversidad no solo vemos, en la muerte no solo desaparecemos. Somos humanos, somos iniquidad y a la vez bondad, somos la agonía de un equilibrio ancestral. Tenemos el poder de sanar, las ganas de matar, pero pocos sabemos amar, muchos sabemos querer hasta odiar, querer hasta odiar. No es más que una ilusión ni menos un despertar, es el sentir amar lo que nos hace llorar. Seres de luz hay pocos, tan pocos como el diamante, y tan valiosos como el nacimiento de un niño, despreciados, exiliados, como los esclavos del mal. Tenemos pasiones, canciones y emociones. En nosotros lo que no se debe ver, lo que no se debe ser, y lo somos, somos humanos. 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 Somos humanos.